Bienvenidos a Sabor a Fútbol, el canal de MAU 5 estrellas. Hoy tenemos un 90 Seconds Challenge con Tresco. Espero que estés preparado. Claro, tío. Si QB lo hizo bien, yo mejor. Siempre. Es que lo hizo perfecto. Vamos con eso. Bueno, pues te voy a tener que explicar de qué va esto. 90 Seconds Challenge. Tienes 19 segundos. No, es broma. Tienes 90. 90. Vale. 90. Para responder el máximo de preguntas posibles. Kiwi lo hizo en... O sea, hizo 27, Kiwi. ¿Alguien ha hecho más? No. Kiwi ha hecho récord. Récord Kiwi. Pero te tengo que decir una cosa. El truco está en una cosa. Te lo voy a decir a ti como se la dije a Kiwi. En su momento a Cacho no se la dije. Bien. Tampoco vive en la casa, Fabio. Claro, vives conmigo. Vale. Entonces, tú me tienes que cuidar a la perra cuando me voy. Claro, correcto. El truco es no pensar. Esto, 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 esto. No pienses, no. Si te pregunto, ¿qué prefieres vivir en una casa o en un piso? Piso, da igual. Lo primero que te viene. Aunque prefieras casa. Aunque prefieras casa. Ok. Vale. Dicho esto. No voy a pensar. Pero si me dices, ¿cómo estás? Y digo, sí. No, es que la primera... Vale, la primera piénsala. Vale. O sea, el consejo a la... La primera piénsala es la única que tienes que pensar, ¿vale? Vale. Mau. Cerveza cerrada. Cérdate, Mau. 3, 2, 1, ya, ¿cuál es la mejor cerveza? Mau. ¿Cuál de básquet? Michael Jordan. Un centrocapista en Getafe. Arambarri. YouTube o Twitch. YouTube. Una tarde de monte o de playa. Monte. Jugador más valioso de la Leitco de Madrid. Griezmann. No, ¿cuántos goles anotó Hazard la temporada pasada? Dos. No, si fueras jugador de fútbol profesional, ¿de qué jugarías? Punta. Un país que quieras visitar. Japón. Tu mayor sueño. NBA. Piernas largas o brazos largos. Largas. Cabezón de ratón o cola de león. Cabeza de ratón. ¿Quién es el más cabezota de la casa de los maus? Expulsito. ¿Cómo se llamaba tu última mascota? Tapi. ¿Has dejado la habitación de casa recogida? No. ¿Barbacoa en casa o comida en un restaurante? Barbacoa. ¿Barano o Pepe? Pepe. ¿Sería favorita? Juego de tronos. ¿Película favorita? Breaking... La bella es bella. ¿Mejor momento del día para tomarte una mao? Desayuno. ¿Qué has desayunado hoy? Mau. Un jugador africano del Atlético de Madrid. Un jugador africano del Atlético de Madrid. Lemar. ¿Juego de español de Getafe? Cabrera. No jugar ningún minuto, pero ganar o jugarlo todo, pero perder. ¿Youtube o Instagram? Youtube. ¿Comida favorita? Sushi. ¿Una cosa que te enseñaron tus padres? Aprender a valorar las cosas. ¿Cuántos equipos juegan en la competición liguera? 19. ¿Tener tres puestos o no tener ninguno? Ninguno. ¿Hipermusculado o no estar musculado? No estar musculado. ¿Vivir solo durante la noche o vivir solo durante el día? Durante la noche. ¿Guodín o Jiménez? Guodín. ¿Suárez con Benzema? Benzema. ¿Primero en lo que he pensado al despertarte? Comer. ¿Qué harías con un millón de euros tiempo? Casa. Necesito saber el resultado. Yo creo que lo has hecho muy bien, pero yo también me lo he currado. Es que te iba a decir, realmente la clave de este juego está en el presentador, te lo prometo. Porque yo presento un programa que también lo hago y la clave es cuando leo rápido. Sí, sí. No diré más. El jugador más valioso del Atlético de Madrid es Llorente. ¿Ah, sí? Hazard metió cuatro goles, es lo que te puedo decir. Yo recuerdo que eran pocos, he dicho dos. Efectivamente, la habitación no está recogida. Esto lo sabes, ¿no? ¿Y cuántos equipos juegan en la competición liguera? ¿20? Claro. ¿19? Es porque antes hemos dicho 19 jornadas o algo así. Claro, 19 jornadas. Ya lo sé, lo sé por eso. Las otras que no has llegado a responder era un famoso que te gustaría conocer. Bad Bunny. Pues hay otra que es Anuel o Bad Bunny. Bad Bunny. El más coqueto de la casa Fabs. ¿Coqueto? No, coqueto del... ¿Qué más? Ah, yo ya. ¿Y perder antes Spursito o ante QB? Siempre prefiero antes Spursito. Antes Spursito. O sea, perder contra QB irá más rápido. Es muy, es muy, sí. Pues no sé cuántas, no sé si el Maestro del Viento... ¿Maestro del Viento? Nos puedes decir en voz alta. ¿Cuántas? 28, una más de QB. ¡Una más! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Oye, un brindis, tío. Lo has hecho muy bien. Y dos, y dos. Lo has hecho muy bien. Eres un auténtico campeón y has entendido de qué va esto. O sea, tienes que decir que ha entendido perfectamente cómo hay que hacerlo y cómo hay que responder. Pues ya tenemos a nuestro flamante campeón de momento. Otra vez más. En primera posición. De hecho, vemos por aquí la tabla con QB en segunda posición y luego todos los demás. Al final estamos cabeceando, ¿no? Encabezando un poco la lista. Los FAPs. Eso sí. No, o sea, tú lo has hecho. Yo lo he hecho, pero no me acuerdo cuando es el flamante, la verdad. Poco. No lo hice muy bien. Necesitas un presentador bueno como yo. Claro. Otro día vuelvo. No, y que yo presento mejor que lo hago. Si me hubieran puesto a mí, no hubiera hecho 28, ya te lo digo. Nada más, chicos. Espero que os haya encantado. No os olvidéis dejar un like. Suscribiros si no lo estáis. Comentadnos si vosotros tenéis la habitación recogida, que ya os digo yo que no, que eso estoy viendo ahora mismo. A ver. No. No está nada recogida. No está recogida. Hay que recogerla. Nos vemos en la próxima. Chao, guapos. Chao, guapos.